Agenda UUC. Mendoza. Ciclo de conversatorios empresariales. Viernes 17 de mayo a las 10 horas en el auditorio con transmisión en vivo por YouTube. Invitado especial Adolfo Luis Brennan, CEO en Farmacias del Centro. San Juan. Oratoria y comunicación transformacional. La diplomatura se dictará de forma presencial. Inicia el martes 21 de mayo, cruzado los martes 18 a 21 horas. Clase Espejo Unitrópico. La Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración invitan a la comunidad a participar de la clase Espejo con la Universidad Unitrópico Americano de Colombia. 15 de mayo a las 8 horas. Argentina. Transmisión por Zoom. Mención al compromiso ambiental. Edición 22. Convocatoria de piezas conmemorativas. Plazos de presentación hasta el 20 de mayo del 2024. Informes y postulaciones en nuestra web. Todas las actividades las encontrarás en la descripción del video. Visita nuestra web y redes sociales para más información. Universidad de Congreso. Tu puente al mundo.